Me voy, ya no te veo, me voy, ya no te veo Me voy, ya no te encuentro, me fui tan lejos Me voy buscándome, intento comprender No dejo de llorar, me paro de volver No volveré a meterte y si te encuentro No volveré a dejarte de un lugar tan lejos Y si otra vez me vienes solo y te vas, al fin te pierdo No me dejes la llave de tus recuerdos Volveré para encontrarte, volveré para sentirte Volveré para besarte y para quedarme Y buscaré por dentro y buscaré por fuera Gritando en silencio para derribar todas las puertas Y cuando me cuento, te deje de buscarte Es mi alma la que salga a intentar viajar, a probarte de nuevo No volveré a perderte y si te encuentro No volveré a perderte y si te encuentro No volveré a dejarte nunca tan lejos Y si otra vez me quedé solo y te vas, al fin te pierdo No volveré a perderte y si te encuentro No volveré a dejar la llave de tus recuerdos No volveré a dejar la llave de probar No volveré a dejar la llave de intentar No volveré a dejar la llave de cerrar Con una sola llave, nada más Con una sola llave, no me roba Con una sola llave, no me intenta Con una sola llave, no me será Ya tengo un par de andados, hazme la llana que ya No volveré a perderte, y si te encuentro No volveré a dejarte, nunca tan lejos Y si otra vez, me lleno el sol y te vas Al fin te pierdo No me dejes, la llave de tus recuerdos Yo pasé la mayor parte de mi vida en las sombras Pero queriendo vivir a cielo abierto La oscuridad que confunde y asusta, también protege Pero la vida se enciende cada vez que sale el sol Cada vez que sale el sol Despiertas tú, despierta yo Y la luz salga a buscar Las cosas que escondió la oscuridad Ahora ves a dónde estás Ahora sabes a dónde vas Buscarás, buscarás, elegirás El buen camino por donde caminar Y cada vez quieras un niño ¡Alector! Después de todas las tormentas ¡Alector! Debes crecer la solera Y no tener la intensidad Tras de la noche más profunda ¡Alector! 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 Los dos y el sol Somos el mundo que otro día despertó Y cada vez que nos unido ¡Alector! Después de todas las tormentas ¡Alector! Debes vencer la soledad Y no tener la adversidad Desde la noche más profunda ¡Alector! Debes vencer la soledad Y no tener la adversidad Desde la noche más profunda ¡Alector! Desde la noche más profunda ¡Alector! A veces A veces hay cosas tan simples que uno no sabe cómo decirlas A mí me cuesta mucho decirles adiós Sobre todo poder vivir estos cuatro años con todos ustedes Aunque quizás Gracias Antes de decirles adiós Tengamos que decirles gracias Por eso gracias Por estos cuatro años de amor, confianza y alegría Gracias Decir adiós También es hacer una promesa Nunca los voy a olvidar Siempre los voy a llevar en mi corazón Porque son parte de la historia de mi vida Decir adiós Es desearte lo mejor Por si no vuelvo a verte más Es confesarte que Que te voy a extrañar mucho Los voy a extrañar mucho Y les prometo que voy a ser feliz Cuando vuelva a verlos A encontrarlos Gracias Gracias a todos Y también Para decir adiós Lo mejor es no decirlo Cantemos juntos esta canción Mirándonos a los ojos Y despidámonos así Sin decir adiós